Se entregó ante las autoridades del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, Geraldo García González, de 31 años, quien era activamente buscado por la institución, por haber cegado la vida a machetazos a Juan Bautista Cleto, alias Papito, hecho ocurrido en Bejuco, Colorado, del municipio Yamasa. Tenían una riña de hace mucho, él me hubiera jalado con un colín, el papá me hubiera manerasado, y por eso yo lo hice. ¿Cómo pasó todo el momento? ¿Cómo puedes explicar cómo pasó todo el momento? Bueno, yo estaba agarrando una madera y ahí la piso y me machucó. Y yo le tenía un machete en la mano y ahí le di. ¿Y eso fue en Bejuco, Colorado? ¿En el lugar donde tú no recuerdo? Allá en Bejuco, Colorado. ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades modeladas? Nada. Respondé a los cargos que se me impongan y la protección mía. ¿Por qué ha sido un recatequismo? No, porque directamente yo salí, salí protegiéndome de la familia, de que en el momento no me hicieran algo, y por eso me entregué aquí. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.